Para robinar a ti 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 A la roguina a ti A la roguina a ti Vene a tomaré Neveré por malasá Vene a tomaré Vene a tomaré Neveré por malasá Vene mutu a ti A la roguina a ti Mama A la roguina a ti A la roguina a ti Papa A la roguina a ti Vene a tomaré 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 Vene mundo a ti Vene mundo a tambare Anepo malasan Mano unita a ti Vene mundo a tambare Anepo malasan Vene mundo a tambare Vene mundo a tambare Vene mundo a tambare Vene mundo a tambare Vene mundo a tambare